Dicen que cuando todos se quieren, no hay mares ni paredes que los puedan separar. Dicen que cuando todos se quieren, son muchos los placeres que se aprendan a gozar. Dicen que el sol y las estrellas se ven hasta más bellas cuando hay alguien que querer. Dicen que no hay dolor y llanto y todo es un encanto y que todos saben bien. Dicen que yo y tú nos queremos, que yo y tú nos miramos como la luna al sol. Que no nos separamos, que mil besos nos damos y crece nuestro amor. Dicen que cuando todos se quieren, no hay mares ni paredes que los puedan separar. Dicen que cuando todos se quieren, son muchos los placeres que se aprendan a gozar. Dicen que el sol y las estrellas se ven hasta más bellas cuando hay alguien que querer. Dicen que no hay dolor y llanto y todo es un encanto y que todos saben bien. Dicen que no hay dolor y llanto y todo es un encanto y todo es un encanto y todo es un encanto. Gracias.